El Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 28 a 34. Al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar, no te metas con nosotros, hijo de Dios. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de allí había una gran piara de cerdos comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, Si nos expulsas, envíanos a esa piara de cerdos. Jesús les dijo, vayan. Salieron y entraron en los cerdos. Al momento, toda la piara se lanzó hacia el lago por la pendiente y allí se ahogaron. Los cuidadores huyeron, fueran a la ciudad y contaron todo lo sucedido y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los habitantes salieron al encuentro de Jesús y no bien lo encontraron, le rogaron que se alejase de sus tierras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira que este evangelio tiene una doble faceta, que es bien contraria entre sí. La primera es como Jesús prefiere que se pierda toda una piara con todo su costo, que se pierda con tal de liberar a un ser humano. Es decir, Jesús nos dice, un ser humano, un hijo de Dios, vale mucho más que todos los bienes perecederos del mundo. Si se pierde una piara, en sí no viene a significar mayor cosa con tal de que no se vaya a perder bajo las garras del mal un hijo de Dios. Y por eso entonces libera a aquellos dos endemoniados. Así se haya perdido aquella piara. Jesús entonces dice, Dios ama al ser humano, te ama a ti, nos ama por encima de todo y sacrifica todo con tal de que nosotros estemos salvos. La segunda parte es lo contrario. Es decir, cuando aquellos dueños de aquel pueblo se encuentran con él, ¿qué le dicen? Por favor, vete, vete de nosotros, porque vamos a perder toda esta riqueza, porque mire que ya nos hiciste perder esta piara. Por favor, aléjate. Es entonces cuando muchos, para enriquecerse más, para no tener que vivir la justicia, para no tener que compartir los bienes con los demás, alejan a Jesús, callan su nombre, ignoran su santa palabra. Y entonces viven de espaldas a Dios, pero también de espaldas a la realidad humana. Y por eso pierden el sentido del amor, pierden el éxito de vivir, al olvidar las enseñanzas maravillosas y hermosas de Jesús. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.